Chingón aquí en el abismo, con Tropicalíptica Muchas gracias a los que nos invitaron, también un saludote al Itamar Suena Tropicalíptica Siempre a mi amigo bronco, siempre a ver que hay más allá Siempre un buen caballo más abrevido Bronco y más, se rompieron sus cubillos Yo lo tuve que acabar, mientras me decía despacito Nos vamos a encontrar, pa' volver a hacer camino A correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio, el más allá Se fue Caballo loco, que jamás ni un paso aquel Pero tenía que perder alguna vez Hubo patas de oro y de papel Se fue, aquí se fue El más amigo, el más roncudo, ya se fue Pero relaja en un pocillo Que se ve Negro, fuerte y bronco Oh ¡oh eh! Música Se peló mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, bronco y más Se rompieron tus tobillos, no los tuve que acabar Mientras te decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Aquí se fue, caballo no pude jamás de un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patras de oro y de papel, se fue El más amigo más bronco, ya se fue Pero renace en un botrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Gracias 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 Gracias